Chicos, gracias, estoy súper emocionada, ya sé, quiero llorar, pero, no, o sea, gracias por sus comentarios y sus mensajes que me han enviado, este, hace ratito pues les compartí que estoy abriendo mi canal de YouTube, y este, y bueno, para los que me conocen saben que hace tiempo yo quería hacer esto, pero nunca me animaba, por cositas que pasaban y por inseguridad, pero, no sé, o sea, por fin me animé. Estuve orando mucho por esta decisión y pensándolo mucho, chicos, y pues al último me animé a hacerlo, y muchas gracias por todo su apoyo, este, ahorita, como les digo, he estado recibiendo mensajes de familiares y amistades que me han dado apoyo, ¿verdad? Y, bueno, muchas gracias con todo corazón, espero que el contenido que voy a estar dando les guste, lo voy a hacer, tratar de hacerlo lo más sincera, lo más real que se pueda, y bueno, este contenido es para ustedes. Poder ayudarles, darles consejos, no sé, compartirles mi vida, este, esta nueva etapa, y muchas gracias, chicos, en verdad, muchas gracias, los quiero.